Contentos que pudimos hacer un torneo más para los menores en esta ocasión. Llegó el turno de ellos con un fin de semana hermoso a puro sol. Ayer tuvimos las canchas completas de partidos. Y bueno, la idea fue convocar a los chicos de pelota verde y a los chicos de pre-competencia en un formato de singles y dobles. Y también ayer a la tarde y hoy por esta tarde también, un encuentro de adolescentes principiantes. Así que una convocatoria de alrededor de 40 chicos, donde los dividimos con horarios y bueno, con todo el protocolo correspondiente. Así que bueno, bien, contentos. Lo vemos porque nos imaginamos un encuentro o un torneo de menores y esto sería bullicio, muchos chicos y chicas dando vueltas mientras se juegan los partidos, viendo a sus amigos, a sus amigas. Bueno, es un poco a lo que hay que adaptarse, pero esto les vale muchísimo a ellos, ¿no? Porque me imagino que extrañaban y bueno, han tenido, no de la manera por ahí que querían, pero sí actividad a lo largo de este año de lo que va. Totalmente, totalmente, como vos decís, bueno, contentos de poder hacerles, poder organizarles a los chicos, los chicos súper contentos, la verdad que le vemos las caritas, sí. Y bueno, sí, es el segundo encuentro que podemos lograr en este año y bueno, veremos a ver qué quede para todo esto. Pero bueno, bien, contentos.